Eduardo Ponte Buenos días En la reunión pasada en una memorable intervención María Pía hablaba del discurso a construir contra Macri que es el discurso no contra Macri sino a favor de reconstruir una mística de la ciudad una mística inclusiva una mística que abreve en las mejores tradiciones de esta ciudad combativa de esta ciudad generosa Ahora bien, tomando siguiendo la cuenta de Alejandro Rosman nos quedan un mes y trece días y en un mes y trece días tenemos que armar discursos convergentes que lleguen a la mayor cantidad de habitantes de esta ciudad y están aquellos que van a ser conmovidos y enraídos por el discurso de la mística ciudadana está la derecha más serril que va a votar en contra, claramente y están aquellos que votaron a Macri creyendo que votaban a un tecnogerente a un tipo que con geniales intervenciones tecnológicas como las que decían los hospitales y la compañera recién nos mostró que solamente fue una farsa el tipo que basaba en la tecnología iba a resolver los problemas diarios de esta ciudad y en realidad no estaban votando un tecnogerente sino que estaban votando al miserable hijo del patrón entonces, entonces el problema el problema no es tecnología porque Macri no está necesariamente rodeado de idiotas el problema es que política es la que pone esa tecnología en funcionamiento como les hablaba recién Andrés Repar nosotros en la Comisión de Desarrollo Tecnológico hemos identificado una serie de puntos que tienen que ser debatidos que tienen que ser escritos que tienen que ser llevados a los vecinos de esta ciudad y que son puntos donde claramente si bien el problema es tecnológico el problema es la política que manda esa tecnología problema del transporte Andrés hablaba de un subte llave en mano y un subte llave en mano que no nos perjudica solamente a los que vivimos de la ingeniería sino que un subte llave en mano que no nos permite pensar qué tipo de transporte queremos en esta ciudad porque estamos comprando simplemente un subte y es solamente un subte lo que queremos o es una integración de subte y algunos medios de transporte de superficie como Andrés dice un transporte polimodal como unimos el norte y el sur la urbanización de las villas es decir que la villa deje de ser un apéndice que tiene que ser extirpado en la ciudad como tantas veces que hicieron los milicos y como muchas veces los gobiernos civiles siguieron esa política y como Macri lo haría si pudiese sino que la villa es parte de esta ciudad y tiene que tener acceso al pavimento a las cloacas tiene que tener acceso a lo que se llama la urbanización el tema del manejo de los residuos en la ciudad hoy en las principales ciudades del mundo se está debatiendo un hecho obvio y es que los ciudadanos de esta ciudad le estamos pagando la mitad de la logística a los que fabrican Coca-Cola, Pepsi-Cola o Villavicencio porque en realidad ellos pagan la botella que viene y nosotros pagamos la botella que vuelve es decir, los envases descartables son una locura en una ciudad que pretenda servir a sus habitantes porque no solo nosotros pagamos la vuelta de la botella sino que además cuando no lo hacemos bien como no lo hace Macri esas botellas son las que terminan tapando las alcantarillas inundándonos las calles el tema de las pymes contaminantes ¿qué hacemos con las pymes contaminantes? hacemos la vista gorda las cerramos y bajamos la cantidad de puestos de trabajo o la ciudad los asesora sobre cómo cambiar la tecnología les da préstamos para que puedan cambiar esa tecnología y aquellos que hoy están usando por ejemplo cromo en la forma de cromo 6 que es cancerígeno nosotros, la ciudad los técnicos de la ciudad y los bancos de la ciudad lo ayudan a transformar su tecnología en una tecnología no contaminante el tema del perfil productivo de la ciudad esta ciudad no solamente es una ciudad dormitorio no solamente es una ciudad con cines, teatros y exposiciones de arte sino que es una ciudad donde se produce y tenemos que tener en cuenta que hay un perfil productivo de la ciudad que lo queremos no contaminante que lo queremos inclusivo entonces todos esos son temas que son temas tecnológicos pero son temas políticos porque el que manda es la política porque el problema del tránsito Macri no lo resuelve no porque no tenga técnicos Macri ha desarrollado modelos matemáticos impresionantes sobre el flujo de tránsito en la ciudad y sin embargo sigue pensando en una ciudad en que todos los habitantes de la ciudad se muevan en coche y los subhabitantes se muevan en medios de transporte y ese es un problema político esa es la política que manda a la tecnología la política que dirige a la tecnología nosotros en la comisión lo que queremos es hacer sacar estos temas no necesariamente hacer en un mes y trece días una propuesta pero si ponerlos en discusión lo que es muy importante es que todos los temas estos antes de sacarlos nosotros los coordinemos con la campaña con la gente de los equipos tecnológicos de Filmus Tomada los equipos tecnológicos los equipos técnicos de Filmus Tomada estábamos algunos años atrás y queremos organizar también con la comisión de la ciudad reuniones donde estos temas sean rebatidos reuniones que no solamente apunten a los compañeros que nos concentramos en carta abierta porque no necesariamente tenemos que predicar siempre en el Vaticano es decir tenemos que buscar que estos temas sean discutidos por aquellos que no vienen a esta asamblea porque van a tener que votar igual entonces tal vez la sociedad central de arquitectos tal vez los ingenieros de nuestra generación como decía Andrés Repal podamos decir nosotros volvimos acá y qué sé yo hay una serie de lugares hay una serie de lugares donde tenemos que plantear estos temas una primera discusión sobre estos temas lo vamos a tener el miércoles que viene a las 18.30 donde vamos a discutir un primer borrador que queremos también aportarle a la coordinación de carta abierta para que tome de ella los temas que crean compatibles con el documento que se está generando el miércoles a las 18.30 nos reunimos acá a la vuelta en un lugar que se llama Un Café con Perón así que bueno los que quieran integrarse los esperamos gracias